¿Me escondo aquí? ¿No me ve? Sí me ve ¡Hola chicos! ¿Ese cómo se llama? ¿Esto lo puedo girar? ¡No! ¡Hola! ¡Hola, hola, hola, hola! Alguien venía por mí y me vine para el otro lado, vean ¡Está Yellow! ¡Está Yellow! ¡Lo pongo! ¡No! ¿Lo alcancé a poner? ¡Sí lo alcancé a poner, chicos! ¡Hola! ¿Cómo te come Yellow? ¡No, chicos! ¡No puede ser! Chicos, bienvenidos a un nuevo video de Roblox en el canal El día de hoy jugaremos el capítulo 2 de Rainbow Friends ¡Sí, chicos! ¡Ya ha salido este capítulo! ¡Y vean esto! ¡Tiene historia! ¿Alguien está intentando entrar ahí? ¿Está rompiendo con unas tijeras eso, chicos? Estaba rompiendo la cerca con unas tijeras Después lo detenemos y dice ¿Qué? 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 Como que yo no estoy haciendo nada Le estamos intentando decir cosas, chicos No sé qué está diciendo nuestra amiga Nada más está moviendo las manos así como loca Y le dice ¡Ah, monstruos! ¿Monstruos? Dice No, seguramente solo es tu imaginación Dice ¿Por qué no me ayudan a conseguir la luz S.O.S.? Todos los parques tienen una Ok, ese es nuestro objetivo, chicos Y vean, este es el mapa Aquí está Red Va a presionar un botón Ok ¡Oh! ¡Han liberado a Blue y a Green! ¡Blue y Green son liberados, chicos! ¡No me lo creo! This is going to be fun Esto será divertido, dice Pues, chicos, así comenzamos Rainbow Friends Y rápidamente Vamos a ver cositas, chicos ¿Qué objetivo tenemos? Tenemos que encontrar las luces, chicos Y vean este lugar Ok, no he encontrado Absolutamente nada Voy a subir por aquí Es una especie de laberinto Pero no veo nada interesante A ver, chicos Vamos a investigar esta zona Vean ¡Hola! ¿Puedo tener armas? No creo, ¿verdad? A ver ¿Esto lo puedo agarrar? No, chicos No se puede No se puede Yo creo que todo el mundo lo intentó Y no se pudo A ver ahora Ok, quiero ver todo ¡Ay! Ese monstruo que está ahí al fondo Ya lo vieron En la montaña rusa ¿Es el parque de diversiones de Rainbow Friends? Creo que sí, chicos Vean eso Ahí se ve la rueda de la fortuna Pero con la cara de Blue Ok, voy a entrar a este lugar ¡Hola! Me caí Chicos, me caí Ok, atentos Escucho pasos Escucho pasos ¡No, no, no! ¿Quién llegó? ¿Cómo me escondí en la caja? Con B Ok, aquí Aquí está Aquí está Green Pero no me vio Voy a venir para acá No encuentro ninguna lámpara Miren este castillo ¡Uy! ¡Uy! ¡Blue! 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 ¡Blue viene por aquí! ¡Blue viene por aquí! ¡Corre, corre, corre, Lucky! ¡Corre, Lucky! ¿Dónde entré? Entré a un castillo ¿Alguien ha sido encontrado, chicos? ¡Hola! Es el castillo de Blue Y aquí es donde se sienta A ver, entramos por aquí ¡Uy! Ahí está Green A ver, voy a caminar para acá, chicos Que creo que no hace nada Los monstruos ahorita ¡Ahí viene Blue, chicos! ¡Ahí viene Blue! ¡Escóndete, Lucky! ¡Uy! 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 ¡Eso estuvo cerca! ¡Eso estuvo cerca, chicos! Venía justo por mí A ver, chicos Voy a venirme para acá Ahí viene Blue Ahí viene Blue ¡Oh! ¡Encontré algo! Encontré una lámpara Y no me había dado cuenta Voy a correr Blue es lento Tengo que llegar a LaserTag Miren, acá la montaña rusa Tampoco había venido yo Estamos en una zona no explorada Voy a subir acá ¡Uy! ¡Cuidado! ¡No, no, no! Aquí estaba Blue Aquí estaba Blue ¡Escóndete, Lucky! ¡Rápido! ¡Uy! 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 Me quedé atorado aquí No podía pasar Ok ¿Este es el LaserTag? No Purple Liar Ah, miren, aquí hay otra Ok, tengo dos Tengo dos lámparas Tres Tengo tres Justo las que faltan, ¿no? Ah, no, faltan seis Ok, chicos Ahorita las vamos a poner ¡Oh! ¿Ya vieron eso? ¿Ya vieron eso? ¡Me va a agarrar! ¡Me va a agarrar! ¡Me va a agarrar! ¡Me va a agarrar! ¡Tengo que salir de aquí rápido! ¡Uy! ¡Uy! Agarré cuatro, chicos De seis ¿Qué hacen falta? ¡Era Purple! ¿Lo vieron? LaserTag para acá Es gigante este lugar ¡Hala, chicos! 19 de 25 Aquí estoy en una zona de carrito A ver, ¿me puedo subir? Ok Es una especie de carrera de kart, chicos No, ya, me voy a bajar No sirve para nada A ver, chicos Vamos a buscar el LaserTag ¡Acá! Dice que acá A ver, chicos Una amiga nos está ayudando Espero que no me atrapen Rápido, rápido ¿Cuánto tiempo queda? ¿Es de tiempo o no? ¡LaserTag aquí! ¡Ah! ¡Ya está! ¡Los puse! ¡Chicos! ¡Lo hemos logrado! ¡No me lo creo! ¡La primera! Aventamos la luz, chicos Para pedir ayuda Y dice ¿Escucharon eso? ¡Qué cosa! ¡Qué miedo! Dice una amiga ¿Ustedes pudieron poner Las luces de S.O.S.? ¡No! ¡No! ¡Nos teníamos que esconder! ¡Escóndete, Lukey! Ya nos escondimos ¿Ese era Blue? ¡Oh, no! Dice Ya nos cree, chicos Ya nos cree Creo que cometí un error Necesitamos la manera De salir Ahora mismo Lo más rápido posible Dice que esa cosa Podría ayudarnos ¿Pero qué es esa cosa, chicos? ¡Uy! ¡Esperen! ¡Un nuevo monstruo! ¡Un nuevo monstruo ha salido! ¡Miren! Nada más Quedamos cuatro, chicos Solamente quedamos cuatro Tenemos que reparar esta cosa Y ahora tenemos que buscar más ¿Pero qué? ¡El extintor! ¡Oh! Tengo un extintor ¡Se lo pongo! ¡Miren, miren! Le puse un extintor Me voy a ir por esta zona, chicos Son puros... ¡Ah! No son extintores Son cosas de gas No, no, no Yo me escondo ¡Yo me escondo! ¡Yo me escondo! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡No me atrapó! ¡Yo ya estaba! ¿Qué pasa? Me tengo que esconder más rápido Miren, encontré otro de estos de gas Uno Tengo dos Son quince Y llevamos uno Que es el que yo puse Tal vez acá en la zona de Purple Puede ser Ah, miren, aquí hay otro Ok, tengo tres Cuidado Que nos va a atrapar ¡Uy! ¡Casi! ¡No! ¡Me comió Purple! ¿Y voy a perder los tres? No es cierto No es cierto No es cierto No es cierto ¡Qué mala idea fue! Ok, vamos a dejar estos tres chicos que tenemos aquí Seis de quince ¡Uy! Vi algo ¡Uy! Un amigo fue encontrado, chicos No puede ser Miren todos los que tenemos ya Nueve de quince Cuidado Con mucho cuidado, chicos ¿Esto lo puedo girar? ¡No! ¡Hola! ¡Hola, hola, hola, hola! Alguien venía por mí Y me vine para el otro lado ¡Vean! ¡Wow! ¡Qué locura! No sabía que eso se podía ¿Qué? ¿Y ese monstruo? ¿Me escondo aquí? ¿No me ve? Sí me ve ¡Hola, chicos! ¿Ese cómo se llama? ¿Ese cómo se llama? ¡Oh! Vete de aquí Es un dinosaurio amarillo raro ¡Es Yellow! ¡Ese es Yellow, chicos! Oigan, pues si todos se llaman Por su color, ¿verdad? Pues ¿cómo que cómo se llama? Si es amarillo Obviamente se iba a llamar Yellow A ver ¡Uy! Aquí está electrificado No me quiero electrocutar Cuidado A ver, por aquí adentro ¿Habrá algo, chicos? Miren, miren Una zona secreta Ah, es nada más Para escondernos No pasa nada ¡Oh! ¡No! ¡Green me atrapó ahora! ¿Dónde podremos encontrarlas? A ver Aquí estaba una Súper cerquita, chicos No me lo creo Aquí está Y miren Una más falta Y está por acá Ya me está marcando dónde ¡Uy! Es en la zona de Purple Pues es que nadie se quiere meter aquí Lo voy a intentar yo Pero no sé si pueda lograrlo A ver ¡Rápido! ¡Agárralo aquí! ¡Salte, salte, salte, salte! ¡Oh! ¡Chicos, chicos, chicos! ¡Fue épico! ¡Fue épico! ¡Fue épico! ¡Lo logré! ¡Es el último! Vamos a ponerlo de este lado ¿Dónde hace falta? ¡Sí! ¡Lo hemos logrado, chicos! Ok Espero que esto funcione Dice nuestro amigo ¡Hala! Vamos a romper eso Ok, ok, ok Es una puerta ¡Hala! Chicos, salieron volando ¡Oh! Y se pegó en la cabeza Y salieron volando piezas De otros monos, creo A ver qué dice nuestro amigo ¿Qué estoy haciendo acá arriba? Dice Chicos, ¿quién lo subió allá? Dice que ahora tenemos que recolectar Unas cabecitas de Blue pequeñas Con ojos, creo Hay un tiempo ahora sí Para poder salvar a nuestro amigo Tenemos que encontrar Los Baby Blues Los Baby Blues Hay que encontrarlos Ya lo trae una amiga Ok Vamos allá, chicos Aquí creo que hay uno ¡Ah! ¡Se mueven! ¡Se mueven! Y es uno por uno, chicos Uno por uno No podemos agarrar de más Miren, aquí tengo a mi Baby Blue ¡Vean cómo cierra los ojos El Baby Blue! ¡Qué bonito! Ok, ok, ok Vamos a meterlos aquí A la guardería Llevamos cuatro de diez Voy a bajar por aquí Baby Blues Hay alguno por aquí ¿Alguno bañándose? ¡Ay, cuidado! ¡Ay, cuidado! A ver por aquí ¡Ay, agáchate, agáchate, Luqui! ¡Uy! ¡Uy! ¡Estuvo cerca, chicos! ¡Estuvo cerca! ¡Vean! ¡Es yellow! ¡Es yellow! ¡Madre mía! ¡Ey, ey, ey! ¡Hay amarillos también! ¡Hay amarillos también! ¡Tenemos siete de diez! ¡Miren cuántos son ya! ¡Hala, chicos! ¿Dónde están? ¡Ah, miren! ¡Encontré otro! ¡Perfecto! ¡Esta rueda de la fortuna de Blue ¡Me encanta, chicos! ¡Traemos otro Baby Blue! ¡Traemos otro Baby Blue! ¡Bueno, este es más celestito, ¿verdad? ¡Es más celestito, chicos! ¡A ver! ¡Ahí lo metemos! ¡Ocho de diez! ¡Ah, miren! ¡Ya nos pusieron dónde están! ¡Uy, chicos! ¡Ya venía para acá justo! ¡Bueno, bueno! ¡Tengo uno! ¡Y acá está el otro! ¡Uy! ¡Pero no me lo puedo llevar! ¡Ay! ¡Miren! ¡Están todos juntos! Acaba de pasar Yellow ahí arriba y Green abajo Voy a dejar el primero y ahorita regresamos por el otro Espero saber cómo regresar ¿Por aquí? ¿Subo? Ok ¡Y aquí lo pongo! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Está Yellow! ¡Está Yellow! ¡Lo pongo! ¡No! ¿Lo alcancé a poner? ¡Sí lo alcancé a poner, chicos! ¡Hola! ¿Cómo te come Yellow? ¡No, chicos! ¡No puede ser! ¡F en el chat! ¡No! ¡Me atrapó! ¿A dónde me lleva? ¡Ayuda! ¡Ayuda, chicos! ¡Yellow me tiene! ¡No! ¡No me lo creo! ¡Ey! ¡Qué locura! ¡Está increíble cómo te lleva Yellow! Chicos, vamos a dejar hasta aquí este capítulo como si fuera el final malo ya que nos atrapó Yellow pero el día de mañana vamos a terminar todas las noches porque se viene nuevo monstruo y un final inesperado Así es que todo el mundo suscrito con campanita activada porque mañana vamos a subir ese video y terminamos Rainbow Friends parte 2 déjenme sus comentarios aquí abajito les gustó este nuevo personaje de Yellow o no a mí la verdad me encantó y pues bueno no me enrollo más ya saben que los quiero un montón y que nos vemos muy pero muy pronto en un nuevo video me despido chicos ¡Voy! ¡Gracias!